Está Fabián Paloliva, el Intendente de Santo Tomé, con nosotros. ¿Cómo estás, Fabián? Buen día. Buen día. Siguen regalando autos, cosas en la Municipalidad de Santo Tomé. Eso sí, tenés que tener todos los impuestos al día. Sí, en realidad... Hubo bien la campaña, ¿no? Sí. Fue efectiva, digo, es lo más importante, ¿no? Cumple el objetivo. En realidad, a diferencia del año pasado, hubo casi 600 contribuyentes más que están al día. Este año el sorteo fue por 9.700 contribuyentes. Hay que aclarar que no es únicamente que estar al día en lo que es la tasa general de inmuebles, sino también en el servicio de agua corriente y cloaca, el de servicio sanitario que presta el municipio de Santo Tomé, Sino. Por eso es un número importante y, bueno... O sea, ¿cumplió el objetivo la campaña? ¿El objetivo fue la tercera o segunda? No, la segunda. Este año fue la segunda, ahora estamos alargando la tercera. El objetivo es que cada vez haya más contribuyentes que estén al día, darle un incentivo a aquellos contribuyentes que hacen el esfuerzo para poder pagar sus obligaciones, sus tributos municipales, y al mismo tiempo es un reconocimiento. Nosotros tenemos dos sistemas de reconocimiento. Una es, una vez al año tenés una bonificación de un mes, si estás al día. Está establecido por ordenanza municipal y ya lleva unos cuantos años en la municipalidad de Santo Tomé. Ya está institucionalizado, gobierne quien gobierne. Y en este caso es un programa que hemos lanzado nosotros, que es el segundo año, y ahora estamos largando el tercer año, donde vamos a hacer un programa especial de 18 meses, para que aquellos contribuyentes que tengan deudas se pongan al día. No es una moratoria, en realidad los intereses resarcitorios por mora se aplican los que están establecidas en la ordenanza tributaria, pero sí los intereses por financiación, que se determinan por decreto del intendente y su secretario. En realidad estamos ofreciendo una financiación cero, es decir, se calcula la deuda, se divide en 18 cuotas iguales, para que todavía haya más contribuyentes que tengan la posibilidad de entrar al sorteo. Y sí una reflexión a nosotros, esto más otras medidas más, nos permite hoy poder sostener el Estado municipal en una economía que crea mucha incertidumbre, donde hay un enfriamiento. Nosotros, por suerte, podemos seguir prestando servicio, podemos pagar sueldo, estar bastante bien con el pago de proveedores, haciendo algunas obras, y esperando que mejore la situación. ¿Es cierto que tienen una previsión de gastos y recursos con reforma tributaria y otras sin reforma tributaria, por las dudas? Sí, es cierto. Es cierto porque... Está bien, hay que abrir el paraguas. Si bien la reforma tributaria no nos va a salvar, porque en el caso nuestro significa tirar un número, 5 millones y medio de pesos, si sale como el gobierno lo ha mandado a la legislatura, para dar un número solo, nosotros a partir de agosto vamos a estar pagando un millón de pesos más de salario que lo que pagamos en el y febrero. Hoy, el mes de marzo, pagamos 588 mil pesos más, es decir, con lo que fue el último acuerdo paritario. A nosotros no nos va a solucionar la vida, pero nos ayuda. Lo que está claro es que cada vez los municipios, para poder sostenerse, prestar servicio, responder a distintas demandas de servicios que hace unos años atrás era impensable, que se tenía que hacer cargo el municipio, y poder hacer obras públicas, dependemos cada vez más de los recursos que podamos generar en la propia ciudad. Por eso es que es necesario actualizar los valores de la tasa general de inmuebles, de los servicios que prestamos, por más que por ahí el vecino llegue un momento que no lo entiende, porque también es cierto que estamos en un momento donde, lamentablemente, en los últimos 4 o 5 meses se incrementaron todos los servicios, de los servicios privados, telefónicos, televisión por cable, pero aparte todos los servicios públicos. Entonces, estamos en un momento donde también el vecino dice, bueno, ¿hasta cuándo nos van a incrementar? Pero, lamentablemente, en un país donde hay la inflación que hay, es importante actualizarlo, por lo menos. ¿En qué hay un sector de los ciudadanos? ¿Van a ser más de 50 cuadras de pavimento pronto? Sí, son en distintos sectores. Son distintos sectores. Estamos terminando la adhesión, además está decir que la adhesión, si bien es una formalidad que debemos cumplir, y una formalidad que nosotros lo hacemos con mucha proximidad, no hacemos lo que habitualmente se llama registro de oposición, donde vos tenés que ir a la municipalidad, vos vecino, al municipio y decir, no, no estoy de acuerdo, sino que al revés, nosotros vamos a la casa de cada vecino, le explicamos el costo que va a tener la obra, el plan de financiación que tiene, para que realmente el vecino se adhiera y tenga mucho más respaldo, y seamos responsables de que le estamos ofreciendo una obra que realmente el vecino pueda pagar. ¿La experiencia es buena? Es buena, estamos por arriba de la exigencia de la ordenanza del 60%, falta algunos días, y apenas se termine, bueno, estamos llamando a licitación para la compra del hormigón, y si Dios quiere, estamos comenzando para junio con las primeras cuadras. Al mismo tiempo estamos haciendo, comenzando a hacer obra de gas natural, la semana que viene empieza a construirse el museo arqueológico, estamos para agosto planificando ya el plan de bacheo, y un plan de 40 cuadras de mejorado petreo, más algunas obras menores, como colocación de medidores de agua, obviamente que vamos a hacer lo que hacemos todos los años, que es seguir invirtiendo en lo que es el plan de forestación, pero esto es lo que tenemos garantizado por ahora sin reforma. Si viene la reforma tributaria, seguramente habrá más inversiones, pero igualmente, honestamente, más allá que no es poca la inversión que estamos en plata, estamos hablando entre pavimento y gas natural, estamos hablando de 20 millones de pesos. Intendente, la última vez que hablamos aquí en el programa usted manifestaba su preocupación por los hechos de inseguridad que estaban afectando a Santo Tomé, habló concretamente de un reclamo que iba a formalizar ante las autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia, para que haya más patrullaje y más tareas relacionadas a la prevención del delito. ¿Cambió algo en Santo Tomé desde este punto de vista? ¿Hizo el reclamo? ¿Le dieron alguna respuesta? ¿Los resultados están a la vista o todavía sigue esperando? Mejoró, estamos lejos, por lo menos en los sectores conflictivos, no hubo hechos trascendentes, pero hay que decir algo, en los últimos 20 días, 30 días hubo dos homicidios, que si bien es cierto, son homicidios que se califican como problemas interpersonales, ajustos de cuenta, no dejan de ser homicidios y la pérdida de dos jóvenes vida, un joven de 20 años, un joven de 16 años, pero por lo menos hay mayor presencia policial, pero sin duda que la situación está muy, pero muy, muy difícil, y la verdad que nos preocupa, ayer estuvimos en este anuncio que hizo el Ministerio de Seguridad, yo, digamos, quiero decir algo, yo soy banco con todas las letras del Ministro de Seguridad, me parece que está haciendo las cosas y que tiene la mayor predisposición para hacer lo que corresponde, de transparentar, de mejorar la situación de la policía hacia adentro. Tendría que notarse más afuera, tendría que notarse más el efecto, porque no se nota. Yo creo que hay que decirlo con todas las letras, creo que hay reacciones que están habiendo en algunos sectores, que es de la propia policía, que es reacciones ante el cambio que está proponiendo el propio Ministerio de Seguridad, y ante modificaciones a algunos mandos o algunas líneas de mandos. El Ministro no lo puede decir, quizás, yo sí lo digo. Usted dice que la policía libera zonas para que los delincuentes hagan de la suya, en el marco de oponerse a lo que son decisiones políticas. No tengo ninguna duda que es así. Es así, son pocos los que se animan a decirlo, y seguramente decir esto crea algún inconveniente. En Santo Tomé, lo que ha pasado en algunos sectores tuvo que ver con eso, no tengan ninguna duda. La respuesta del Ministro, ¿cuál fue? Cambiar el jefe de policía de esa comisaría. Entonces, me parece que todo lo que tenga que ver con el delito organizado, todo lo que tenga que ver con el narcotráfico, con la venta de drogas, ya sea en menor cantidad del IBER y demás, no cabe ninguna duda que hay sectores de la policía que lo protegen, sectores judiciales, sectores de la política también, y la única forma de combatir esto es señalando con nombre y apellido. A veces no se puede señalar porque hay procesos judiciales de por medio, pero sí hay simbologías muy fuertes. Lo que ayer hizo el Ministerio de Seguridad, creo que es una señal muy fuerte para dentro de las fuerzas policiales. Es decir, a partir de ahora lo que es droga, trata de personas, va a estar a cargo del propio Ministro de Seguridad. Me parece que esto es decir, para dentro de la policía, señores, hasta acá no estamos conformes con el trabajo que se está haciendo. No confío. Nosotros no hacemos cargo. Y esto no es generalizar, hay muy buenos policías, hay policías que están haciendo un esfuerzo muy grande, y esto generalmente genera reacción en la corporación policial y hasta en la propia familia de la policía. Esto es como cuando dicen todos los políticos son corruptos y demás. Obviamente que aquello que queremos hacer las cosas distintas nos molesta. Pero está claro que hay reacciones que tienen que ver con posiciones muy firmes del propio Ministro de Seguridad, del propio Gobernador, de tratar de que la policía sea lo más transparente y que realmente los buenos policías estén jerarquizados y los malos policías separarlos de la fuerza. Gracias, Intendente. Hasta cualquier momento. Muy amable.